Alfredo Arias en entrevista habla sobre por qué continúa en el Deportivo Cali y qué libertad le dio el cuadro azucarero. Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con esta noticia de Alfredo Arias. ¿El por qué no renunció y la libertad que le dio a Deportivo Cali? Más de uno se pregunta por qué Alfredo Arias sigue siendo el DT del Deportivo Cali y luego los resultados del equipo bajo su mando a la consulta se le hizo él directamente en rueda de prensa este martes y la respuesta es imprescindible. El DT Uruguayo contó varios detalles de lo sucedido luego de la eliminación que sufrió en el cuadro de Blanco Liga Pet Play 2021 semestre 1, cuando perdió la ya corte final con Deportivo Solima a la postre campeón. En rueda de prensa contó lo que pasó entre él y algunos directivos de la escuadra por iniciativa propia. Todo lo que contó Alfredo Arias sobre su continuo en Deportivo Cali, más allá de que esta es mi pasión, eso es un trabajo y es un trabajo con un contrato que tiene obligaciones y derechos para ambas partes. Si algunas de ellas decían no seguir tiene quien denunciar a la otra parte por el incumplimiento, pero va más allá de eso y si yo renunciaba y yo debía pagar dinero, no he renunciado a ningún lado y no lo voy a hacer. Renunciar no es una palabra en mí, porque si yo renuncio, entonces todo lo que les dije a mis jugadores, el renunciamiento para mí no existe, si todo lo que sé, si me equivoco acerca, pero traje honestamente y digo dignamente todo lo que tengo, no voy a renunciar. Puede perder partidos y perder el campeonato, lo que no voy a permitir es perder la dignidad. Si alguien tiene dudas de que soy digno porque me quedo, le voy a contestar con esto. Terminando el partido con Tolima, llamé a los dirigentes, al gerente técnico y al presidente y con las palabras a veces quedan en el aire, hice mi mensaje escrito diciendo que liberara al club de la indemnización, que si era por dinero que me dejaban entonces que no guardara y trabajara otro medio que yo libere al club. Es una de las cosas que me duele que nada dieran, lo hice con tres o cuatro personas, pedí que se me contestara antes de terminar la semana, solo decía que nos teníamos que pagar hasta el día que trabajáramos. ¿Por qué no me voy? Porque es mi trabajo, es mi pasión, mi desafío. A mí me contratan, no soy yo el que me contrato. Liberé al club de toda indemnización, me contestaron, diciéndome que seguía el cargo del equipo tras la reunión del consejo. Esa sí mi respuesta, puedo haber perdido partidos, cometer errores porque soy un ser humano, pero soy digno. Esta oferta sigue en pie, estamos a tiempo, no me quedo en ningún lugar donde no me quieren. Si quiero que se me pague hasta el día que trae solo eso. Pues bueno gente, esas fueron las declaraciones del técnico actual, Alfredo Arias, que dijo que si él se quedase, que le pagaran hasta el día del trabajar, que no quería que el Cali perdiera plata por indemnizarlo a él. Y que si es por plata y bajar el sueldo, pues él se quedaba. Dice, bueno, yo tengo mi contrato, pues yo cumplo con la parte. Si ellos cumplen, yo cumplo, porque se dice que si Alfredo Arias hubiera renunciado, pues le tocara pagarle al Cali una indemnización. Pero sí, el Cali, lo destituida, le toca pagar una indemnización a Alfredo Arias, pero eso es lo que no quiere el Cali. Porque Cali, como saben, pues no tiene buenos ingresos económicos. Y tampoco pueden decir, no, pues sacamos a Alfredo Arias del cargo, digamos a otros, sabiendo que dentro de seis meses van a cambiar directo. Y dentro de seis meses posiblemente el técnico ese no continúa. Entonces, lo mejor era que siguiera a Alfredo Arias. Y ya, pues, que acabara su contrato, sí, pues, sí, sí. Si ganan algún título, bueno, se replantearía con el nuevo, con los nuevos dirigentes, con el nuevo dirigentes. A ver si continúa, no, porque es que un título ya sobre la mesa es quieto, quieto, quieto. Se puede llegar a Jeraldo, pero si no, pues, decirle gracias, gracias por todo, por sus dos años. Pues, éxitos en tu futuro y, pues, ya esperar a ver hasta el otro año, a ver, de aquí a diciembre, qué sucede. Y también, pues, fue buena la respuesta que dijo, sí. Y, pues, para mi punto de vista, se sinceró. Él dijo, sé que si me, si, si me voy, pues, si yo renuncio, pues, no, no. O si ellos me renuncian, ellos me hacen renunciar, pues, no le puedo correr la indemnización. Solo pagamela hasta el día que trabaje y listo, ya. Pues, sincero, Alfredo. Y también, como se sigue en el deporte de Cali, tiene que cumplir todavía las fechas de sesión que le quedan. Se quedan, creo que como una o dos, no me acuerdo, una o dos fechas. Se nos salió en la primera fecha del comienzo de la liga por la sanción que tuve de tres partidos. Por decir, palabrotas al árbitro en el partido, el Cali, el Cali y Millos, entre todos contra todos. Que el Cali perdió 3-1. Entonces, hay que esperar a ver qué pasan semanas porque falta todavía el mes de Julio para decir, bueno, se puede empezar a contratar jugadores y llegar. Todavía estamos muy jóvenes para el mercado. Así que, pues, esto fueron las noticias del día de hoy. No olviden, como siempre, reglame like, comentar y suscribirse, seguirme también en las redes sociales. Ya saben, acá abajo, en la parte de abajo, en la descripción de este video. No olviden, como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un show, un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontremos en una próxima ocasión. Adiós.